¿Qué tal? Esto es NoComity y en esta ocasión quiero hablar del asalto al cuartel de Madera. Es bien sabido que los estados del norte del país, particularmente Chihuahua, Coavila y Sonora, tuvieron una participación decisiva en la consolidación de la Revolución Mexicana, pues en poblaciones como Agua Prieta y Ciudad Juárez, se llevaron a cabo planes que a la postre rindieron frutos para los que los redactaron, Obregón y Madero respectivamente, pues cada uno en su momento pudo conducir el destino del país conforme a lo estipulado en dichos documentos. A estos nombres se sumaron los de Carranza, Cabral, Adolfo de la Huerta, Abraham González, Villa y Orozco. Estos dos últimos desarrollaron campañas en Chihuahua, entidad donde surgió un movimiento guerrillero de importancia a mediados de los 60. En la ciudad de Madera, Chihuahua, se dio el primer brote guerrillero en 1964, antes de que ese ejemplo cundiera por otros estados del sur del país como Guerrero, todo por una desavenencia con la familia Ibarra, compuesta de caciques que habían despojado de sus tierras a los campesinos. En 1959, la empresa Bosques de Chihuahua había destinado 400.000 hectáreas para que fueran vendidas a campesinos de la región, pero estas fueron a parar a manos de cuatro hacendados que se hacían llamar el Grupo de los Cuatro Amigos. Era compuesto por Alejandro Prieto, Tomás Vega Portillo, Roberto Schneida y José María Bojorquez. Al desintegrarse, esa sociedad quedó como único dueño en José Ibarra, quien ni tardo ni perezoso se apresuró a distribuir las propiedades entre los miembros de su familia. La disputa por las áreas forestales y despobladas continuó por varios años, hasta que las negociaciones entre el gobierno del estado y la Unión General de Obreros y Campesinos no dieron resultado. Arturo Gamis comandaba al grupo de campesinos inconformes y fueron ellos los que, con un núcleo pequeño y mal armado, sin entrenamiento, realizaban acciones esporádicas de ataque militar. Ellos se enfrentaron al ejército en la sierra en febrero de 1964. El primer ataque fue en uno de los terrenos de los Ibarra. La policía judicial y el ejército se dedicaron a localizar al comando armado entre Sonora y Chihuahua. El 15 de julio de 1964 hubo otro enfrentamiento entre ambos bandos. Del lado de los guerrilleros fueron 11 contra 5 policías judiciales. Este fue breve y favorable a Gamis y compañía, ya que hirieron a dos oficiales y desarmaron a los tres restantes. Ya en el año 1965, por ahí del 23 de mayo, hubo otro encuentro. La acción se desarrolló cerca de Ciudad Madera, Chihuahua. Los soldados y los policías recibieron la denuncia de que habían sido ocupados unos predios y al llegar al rancho, las águilas fueron sorprendidos, rodeados y atacados por el grupo de Gamis. Ni tiempo tuvieron de responder al ataque. Solo alcanzaron a huir en forma precipitada y al hacerlo abandonaron el equipo militar que tenían. Esto resulta inaudito, tomando en cuenta que los guerrilleros carecían de preparación bélica. Otro detalle importante es que quizá los soldados hubieran menospreciado a los sublevados y descuidaron su defensa. El punto culminante fue el asalto del cuartel de Madera. En aquella ocasión, los guerrilleros eran 17 contra 120 soldados con armamento superior, por lo que la oportunidad de triunfo era nula. Gamis se había dirigido al gobernador de Chihuahua, Pragedes Giner Durán, mediante una carta, explicando las razones de la acción guerrillera. Ellos buscaban que la justicia que se les niega a los pobres llegara finalmente. Este asalto sucedió el 23 de septiembre de 1965, en las primeras horas del amanecer. En el año pasado, murieron 8 rebeldes y 5 soldados, además de 10 militares heridos por 3 civiles, de los cuales murió uno por cada bando. El resto de los guerrilleros huyó a la sierra. Miguel Ángel Parra Orozco ofrece otra reseña detallada de los hechos en madera. Para él, hay quien dice que el grupo estaba formado por 14, otros sostienen que 15 o 17. Lo cierto es que 8 fueron los muertos. No hubo prisioneros ni heridos y las fotografías de los cadáveres revelan que fueron acribillados. Hechos una verdadera escriba a balazos. Al parecer, la información no es 100% exacta y lo único que se puede deducir de esto es que una vez más el gobierno resolvería a su antojo una manifestación en contra de su poder. Los cadáveres de los insurrectos fueron enterrados en fosa común, contrastando con los de los soldados que tuvieron una sepultura con todos los honores. El gobernador Giner Durán actuó de esa forma y aseguró, puesto que era tierra lo que peleaban, denles tierra hasta que se arten. Es una cita que se le atribuye a Giner Durán. Murieron los principales líderes, Arturo Gámez y el doctor Pablo Gómez, ambos miembros del Partido Popular Socialista. Arturo Gámez era profesor, cabe destacar eso. Este grupo nunca redactó una declaración de principios o programa de actividades, tal vez porque la razón de su existencia era la lucha por la recuperación de tierra sin pretender ir más allá, a buscar una revolución, una revuelta más grande que quisiera pretender cambiar el mundo. El mismo móvil regionalista es el que caracterizaría a la mayoría de las asociaciones guerrilleras futuras. Dejo en el video las fuentes de información para quien guste consultarlas. Muchas gracias y hasta pronto.